Bienvenidos a tu canal al estilo chef roger, el día de hoy vamos a estar preparando unos riquísimos nachos, comenzaremos preparando la carne, cortare un par de dentes de ajo y también un trozo de cebolla, unos 3 jitomates, todo esto lo vamos a trocear, agregaré una taza de agua y lo licuamos, muy bien, estaré utilizando un trozo de poro, no picaré, si no tienen poro utilicen cebolla, ya listo esto nos vamos a la lumbre, pondremos un poco de aceite y le agregamos el poro o la cebolla picada, dejaremos que se sofría y le pondremos la carne, estoy utilizando un cuarto de molida de res y un cuarto de molida de cerdo, la vamos a deshacer, dejaremos que se comience a dorar, le agregaré un poco de sal al gusto, y extendemos lo más posible la carne, cuando ya se comience a dorar la vamos a voltear, también hay que poner un poco de pimienta molida, vamos a deshacer la carne, así con un par de palitas o cucharas, vean que rápido se deshace, así nos queda, dejaremos que se sofría muy bien, ahora le agregamos el jitomate que licuamos, aquí le podrían agregar chile al gusto, chipotle les quedaría perfecto, podría ser igual serrano, morita, etcétera, sazonaré con una hoja de laurel, una pizca de mejorana y una pizca de tomillo, vamos a dejar coser todo esto muy bien, el jitomate estará cociéndose y se va a reducir, lo queremos casi seco, vean aquí ya va cambiando poco a poco, aquí tenemos ya listo, vamos a ir preparando los sotopos para los nachos, usaremos tortilla de maíz y la cortare así, primero a la mitad, de nuevo a la mitad y una vez más, así nos quedarán en triángulos, los vamos a freír en abundante aceite muy caliente, hasta que estén dorados, vean como nos están quedando, los pondremos en un recipiente a escurrir, así es como se hicieron los originales nachos, también pueden usar para más fácil de estos que vienen en bolsa, no es lo mismo pero funcionan igual, de hecho creo que son más conocidos, también es muy común utilizar chiles en vinagre o en conserva, los rebanamos de esta manera, este es lo clásico, pero también los pueden usar picados, también es muy usual usar este tipo de queso que ya viene líquido, especial para nachos, pero aquí haremos uno nosotros también por si quieren hacerlo, claro, esto es al estilo chef roger, realmente es fácil, pondremos en una olla un tercio de taza de leche a calentar, le vamos a agregar un poco de nuez moscada rallada, o pimienta molida, vamos a ir agregando los quesos, en este caso a mi me gusta queso crema, son 90 gramos, ya que le da una muy buena consistencia, vamos a deshacer y dejar que hierva, y ahora pondríamos algún queso que se funda, los más tradicionales eran el queso cheddar o el tipo de wisconsin, pero podríamos usar algún otro queso, en mi caso estoy utilizando queso manchego, estoy usando 200 gramos, vamos a agregar e irnos moviendo hasta que se funda, y conviene servir, vean como se va haciendo nuestra salsa, esto si que esta extremadamente rico, esta es la textura que tendremos, vamos a dejar reposar un momento, y esta todo listo, vamos a comenzar a armar nuestros nachos, aquí los ingredientes son al gusto, les haré unos muy sencillos, estos normalmente se los sirven a los niños, es queso fundido, crema, katsu, salsa valentina o chamoy, están muy ricos y muy sencillos, veamos estos ya compuestos, llevan frijoles licuados, por acá abajo les dejare la receta, carne de la que guisamos, noten que no queda muy jugosa, para que no se aguarden los totopos, queso al gusto, recuerden pueden utilizar aquí el comprado o el que nosotros hicimos, continuamos con chile en rodajas, salsa al gusto, y terminaremos con jitomate, estos son de los mas clásicos y muy ricos, ahora les dejare esta otra opción que es muy muy rica, le pondremos carne, bien distribuida, ahora los frijoles, vamos a seguir con nuestra salsa de queso, la que sea de su gusto, y le pondremos más queso arriba, use manchego, este lo vamos a gratinar, puede ser en microondas por unos 30 segundos, o en nuestro horno o salamandra, y terminaremos con un poco de jitomate picado y chiles, vean estos están que se caen de exquisitos, vamos a preparar ahora unos nachos locos, le pondremos col rallada, zanahoria rallada, cacahuates, cueritos de cerdo, limón, una pizca de sal, jitomate, algunas gomitas, yo utilice este tipo de manguito, salsa valentina o picante al gusto, y un poco de salsa chamoy, esto le viene muy bien, vean que ricos, diganme a quien no se le ha hecho agua la saliva, y por último pondré estos otros totopos, en todas las preparaciones pueden utilizar el totopo que sea de su gusto, el que hicimos nosotros o el comprado, le agregué frijoles negros, estos están guisados nada más, le pondré la carne, ahora nuestra salsa que hicimos, vean nada más que bien se ve, esta también la podré usar como dip, terminaré con chiles al gusto y jitomate, estos están supremos, pero los probaré, y les diré que tal saben. ¡Gracias! ¡Gracias!